Hicsh, chicsh. Dime, chispea pero no llueve. ¿Quién está ahí escondida? Chispea pero no llueve. Odio que me hagan así. ¿Si? Eso es como que te hagan así en el brazo. Disculpame a Marín López Una foto Esa no me molesta de que me pidan la foto Me molesta que me hagas esto Pero mira, nena Bueno, día de tenis De golf Y de golf Me ha encantado porque el profesor que nos da clase, Víctor Llama a Marco, que es como el top De los profesores de ahí Y dice, mira el top team que tiene él Yo creo que ha sido la peor vez que le he dado Cinco veces a laña Horrible, horrible Le puse en el bioso Yo le canto a mi papito que está en mi corazón. Yo le canto a mi mamita, a la abuelita. Falta a la abuelita y a la abuelita. Yo le canto a la abuelita que está en mi corazón. Al abuelito. Yo le canto al abuelito que está en mi corazón. Yo le canto a mi mamita.